Sí, buenos días. Sí, este fin de semana, si Dios quiere, vamos a estar haciendo la peatonal que correspondía a este fin de semana, que es el sábado en la localidad de Guarnes y el domingo acá, en el mismo lugar de siempre. Y, bueno, el sábado ahora va a contar un poco Juan, quiénes van a estar. Y el domingo, en la peatonal acá, a las 21 horas, se van a tocar Tito Cuellas, con Jorge Terpolilli, Daniel Barrales, en el enseñario Chico, el mono Contreras, y después va a estar la sonora Superstar. También va a haber un espectáculo para chicos, una obra de títeres, que se llama El circo de primavera y Chulipán, y vamos a seguir con el patio infantil, y bueno, como siempre, esperemos que el tiempo nos acompañe, eso sí, si hay lluvia, la peatonal se suspende y se pasa para fines de febrero. La del domingo pasado se pasó para el 26 de febrero, así que esperemos que también esté bueno el tiempo. Y luego, bueno, los esperamos a todos, como siempre, que el que no pueda sentarse a consumir, que pueda traer su banqueta, su repusera, el mate, bueno, ojalá que la pasen todos bien. Le preguntamos al delegado de Guarnes cómo se están preparando las cosas para la peatonal en el pueblo. Buenos días a todos. Bueno, estamos organizando, esperando que el tiempo nos acompañe, la peatonal el sábado a partir de las 21 horas en Guarnes. Van a actuar, van a bailar un grupo de folclore local, van a estar los orejanos, Hernán Gorocito, que es un artista local, Norma Hernández, y va a haber otros artistas invitados. Y bueno, se va a realizar en las instalaciones, en la pista del Club Esportivo. Y bueno, la cantina va a estar organizada a beneficio del Club Esportivo, de la Capilla y del Centro de Jubilados. Bueno, esperemos que el tiempo acompañe y esperamos que la gente nos apoye. ¿Algo más, Malena, que quieras agregar? ¿Quieren preguntar a los chicos de la Sonora, acá, a ver qué repertorio van a hacer? No, solamente, bueno, y lo que digo siempre, el tema de la espuma, por ahí que a los comerciantes que la controlen, porque, bueno, la gente un poco que les molesta. Y bueno, y esperemos que el tiempo nos acompañe, porque, bueno, hay probabilidades de lluvia y el fin de semana pasado mejoró la tarde, pero hizo mucho frío a la noche. Y bueno, y uno tiene que suspender unas horas antes los eventos, porque no se puede arriesgar a armar algo y que en el momento se largue a llover o que haya mucho frío y la gente no pueda ir o no concurra al lugar, porque, bueno, es obvio, estamos acostumbrados a tener un clima tropical. Pero bueno, esperemos que recemos de que el tiempo nos acompañe. ¿Hasta qué día se van a realizar las petonales? Y se van a realizar hasta, esta era la última y después, bueno, empezarían los carnavales. Los carnavales que en realidad se van a anunciar la semana que viene, pero se irán a hacer en la ciudad de Mechita. Pero el otro fin de semana, el último fin de semana de febrero, se iba a estar realizando la peña de la fiesta del caballo, que creo que ya lo va a anunciar Horacio Figueroa, que es el presidente. La que tuvo que ser suspendida el fin de semana del 4 por la lluvia y ese mismo fin de semana haríamos nosotros la que tuvimos que suspender la semana que viene, la pasada, digamos. Y el 18 de febrero también se haría la peatonal del Comodoro, que es la que tuvimos que suspender la otra vez en Comodoro. Y bueno, el 19 queda una fecha ahí en el medio que está guardada para que haya que suspender otra peatonal de este fin de semana. ¿Qué es lo que van a hacer en el caso de ustedes? Sí, buenos días. Mirá, el repertorio de La Sonora, como ya es conocido por el público, es variado. O sea, tenemos algo de cumbia tradicional, algo de un poco más de cumbia cordobesa, por ahí algún cuarteto si se presta la ocasión, si vemos que la gente se prende. La música es alegre, es divertida para que la gente baile, ¿no? Norma Hernández va a actuar también en Guarnes, ¿no? En Guarnes, sí, esta oportunidad. Damos gracias por la oportunidad de llegar hasta Guarnes. Y bueno, si Dios quiere y si el clima nos acompaña, estaremos allá compartiendo un poquito de, bueno, cumbia, un momento alegre para la familia, para todos. Vamos a tratar de pasarla bien. Y Daniel Barrales va a estar el domingo aquí, ¿verdad? Sí, nuevamente en la peatonada del domingo y en este día haciendo referencia al Día de los Enamorados. O sea, haciendo un homenaje de unos días antes, la previa, vamos a decirle. Y bueno, no sé si van a bailar mucho, pero por ahí van a cantar porque vamos a tratar, o voy a tratar de traer los temas más románticos que haya. ¿En tu caso? Con la sonora. Simplemente me pusieron de este lado porque no da el foco. Hoy simplemente haciendo un poco de fuerza para que el clima acompañe, ¿no? Esperemos que todo se dé.